Buenos días. Todo llega a mi vida con facilidad voz y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad voz y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad voz y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad voz y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad voz y gloria. Percibid vuestro cuerpo cuando decís el enunciado aclarador de Axis. Todo llega a mi vida con facilidad voz y gloria. Y todo es todo. Todo es lo bueno y todo es lo malo. Y todo es lo bonito y todo es lo feo. ¿Vale? ¿Qué tal si puede llegar todo en tu vida con facilidad? Con gozo. ¿Qué tal si incluyes la alegría en tu vida? ¿Qué tal si empiezas a incluir que todo sea con alegría en tu vida? Y gloria es que todo sea con abundancia, con la máxima abundancia que te puedas imaginar, que puedas recibir. Eso es gloria. Yo tenía muchos puntos de vista con esta palabra porque me detonaba como muchos temas de religión, de la religión católica. Y era una palabra que no me gustaba nada. Entonces prefería decir todo llega a mi vida con facilidad, gozo y abundancia. Y cuando empecé a quitar todos los puntos de vista de la palabra gloria, realmente es una palabra que si la recibes y la percibes te expande muchísimo. Entonces todo lo que te impida recibir la palabra gloria, con facilidad, lo destruyes y lo descreas por un diosillón, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Y todo lo que tengas por el país en el que vives, todo lo que hayas impuesto sobre la religión, todo lo que hayas comprado sobre la religión, todo lo que hayas recibido de la religión para controlar tu vida, para no recibir, lo destruyes y lo descreas todo por un diosillón, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, pocipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Y vamos a percibir cómo está el cuerpo hoy, cómo están nuestros flujos circulatorios, ¿vale? Vamos a percibir, vamos a poner una mano arriba en la zona del corazón y otra mano abajo en la zona de la abdomen, aquí, ¿vale? Aquí, debajo de las costillas, una mano, a ver si me veis, una mano aquí y otra mano aquí. ¿Vale? Para los que no me veis y solo me escucháis, una mano en la zona de pulmón es corazón, otra mano en la zona del abdomen. Vamos a decir hola al cuerpo. Hola cuerpo, buenos días. Buenos días. Y percibe cómo bombea el corazón la sangre, cómo la bombea de la parte de arriba a la parte de abajo. Y cómo funcionan y cómo fluyen tus flujos circulatorios de fuera, cómo es el dar y cómo es el recibir. Y todo lo que te impida que se contribuyan al 50% dar y recibir, lo destruyes y lo descargas con destillón, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, foci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y mirame cómo funcionan tus pulmones con tu corazón, tu corazón con tus pulmones. Mira a ver cuál es el ritmo, cuál es la frecuencia que te va bien a ti. Percibela. Ahí está. Lleva tu corazón a tus pulmones y tus pulmones a tu corazón. Mira a ver cómo el oxígeno que entra y el oxígeno que sale está en comunión con la sangre que entra y con la sangre que sale. Todo lo que te impida que eso funcione y se contribuya. Con total facilidad, gozo y gloria, lo destruyes y lo descreas. Lo que impida eso, sí, aceptado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y vete bajando tu sistema digestivo. Mira a ver cómo está el sistema digestivo con los flujos de entrada y salida de sangre. Cuánto más oxígeno, cuánto más sangre puedes recibir tu sistema digestivo que nos está permitiendo recibir. Todo lo que le impida a tu sistema digestivo, recibir toda la sangre y todo el oxígeno con total facilidad, gozo y gloria, lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Cuánto más presente puede estar tu sistema digestivo, cuánta más información te puede dar si recibe oxígeno y sangre. Todo lo que te impida eso, lo destruyes, lo descreas por un diosillón, sí, acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y vamos a bajar un poquito más abajo al sistema de eliminación. Intestino delgado, intestino grueso. Todo lo que le impida recibir al sistema de eliminación, sangre y oxígeno, con total facilidad, gozo y gloria, lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Percibe tu colon ascendente. Todos tus ancestros, todos tus antepasados, todo lo que está ahí, que no te estás permitiendo eliminar y desechar. Y todo lo que no estás permitiendo recibir de todos ellos. Todo el oxígeno, la sangre que no te permite recibir y todo lo que no te permite eliminar de todos ellos, lo destruyes y lo descreas por un diosillón. ¿Sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y mira el colon transverso. Todo lo que estás transitando en tu vida ahora mismo. Todo lo que no te está permitiendo recibir sangre y oxígeno en el tránsito de tu vida ahora mismo, que está reflejado en esa zona del cuerpo. Todo lo que no te está permitiendo ir recto. Y estás dando vueltas de un lado a otro en un círculo sin fin, en una espiral arquimedial. Todo lo que haya ahí, lo destruyes, lo descreas por un diosillón. Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Una espiral arquimedial es como un bucle del infinito que estás en bucle, no sales de ahí. Y vuelves, y vuelves, y vuelves. Todo donde estás en espirales arquimediales en cualquier parte de tu vida. Lo destruyes, lo descreas por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y la parte del colon descendente. Todo lo que haya ahí que no te esté permitiendo recibir sangre, recibir oxígeno. Todo lo que esté relacionado con tus hijos. Con tus hijos de esta vida, con tus hijos de otras vidas, con tus hijos de vidas futuras. Uf. Todo lo que haya ahí. Que no te esté permitiendo que todo lo que te has comprado, que tienes que darlo todo, hasta el último aliento, y quedarte sin oxígeno. Lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. ¿Qué tal si tus hijos pueden ser la mayor contribución en tu vida? Pueden ser los que te den más oxígeno. Los que te oxigenen. Los que te den el impulso para hacer cualquier proyecto. Todo lo que te impida recibir de tus hijos. Los destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Despercibe todo el sistema y toda la parte del recto. Todo lo que cuando ya es el momento de soltarlo, lo agarras ahí. Porque, ¿cómo voy a soltar esto que es tan valioso para mí? Todo lo que te impida soltarlo para recibir todavía más. Lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y percibe cómo funciona tu sistema respiratorio, corazón y pulmones. Tu sistema digestivo. Tu sistema de eliminación. Y todo lo que te impida soltar cuando recibes, para volver a recibir y para recibir más y ampliar ese flujo todavía muchísimo más. Todo lo que te impida soltar, lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y percibe, recibe tu sistema nervioso central. Tu cerebro sin mente. Los flujos que van ahí. Tus ventrículos, que igual que hay ventrículos en el corazón, tenemos ventrículos arriba en el cerebro. Percibe los ventrículos de tu cerebro. Todo lo que te impida que fluyan, que reciban el líquido cefalorraquidio y que impulsen el líquido cefalorraquidio a todo tu cuerpo. Todo lo que te impida que eso fluya con total facilidad, voz y gloria. Lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Porcibe tu cerebro al cráneo, toda tu médula espinal. Y vamos abajo a la zona del sacro. ¿Qué tal está tu sacro hoy? ¿Qué tal está tu zona lumbar? ¿Estamos presentes ya? ¿Qué tal está tu sistema linfático? El sistema linfático también recibe los desechos del cuerpo y los elimina. Todo lo que te impida que el sistema linfático funcione con total facilidad, voz y gloria. Lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y todo lo que estés utilizando y abusando del sistema linfático para drenar y para eliminar toda la basura de tu alrededor. Todo lo que hay ahí, que no te pertenezca y que estés utilizando tu cuerpo para depurar todo lo de tu alrededor. Lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y cuando recibes tu sistema, tu corazón y tus pulmones, tu sistema digestivo, tu sistema de eliminación, ¿qué tal percibes tus piernas ahora? Todo lo que te impida recibir tus piernas. Lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Y tenemos un invitado. Dime, cariño. Pues sí, vuelve a jugar otra vez, juega otro. Y todo lo que te impide pasar a la acción con tus piernas, ser el líder de tu vida, ser el que más sabe de ti. Todo lo que te impida eso, lo destruyes y lo descreas por un diosillón. Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Me queda un poquito, Jaime. No, Jaime, luego, ¿vale? ¿Vale? Y recibe todo tu cuerpo. Recibe todo tu cuerpo. Recibe mucho más presente todo tu cuerpo después de todo lo que hemos hecho. Y cuanta más presidencia de ti, cuanta más energía puede ser. Y para terminar, recuerda que tú eres control. Vamos a decirlo conmigo. Yo soy control, yo soy potencia, yo soy creatividad, yo soy dinero. Yo soy control, yo soy potencia, yo soy creatividad, yo soy conciencia, yo soy dinero. Y lo que te impida ser cualquiera de estas cosas, lo destruyes y lo descreas por un diosillón, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, poci-foto, los nueve cortos chicos y más allá. Gracias, que tengáis un día maravilloso. Con muchísima energía para hacer cualquier cosa que elijáis. Un besito, nos vemos mañana. Chao.